Hola, Carlos, gracias por invitarme, gracias a todos los que nos están viendo y sintonizando. Sí, gracias, estamos en un café Hugo Más, hoy estamos con Leonor de Khan Academy, que nos va a contar exactamente, pues estábamos platicando antes de entrar, acerca de, bueno, todo el contenido que tiene Khan Academy, cómo lo pueden aprovechar algunos alumnos, maestros, etcétera, y que están haciendo aparte una competencia, una actividad, una activación precisamente para que el contenido sea más aprovechado por parte de todos los alumnos en México, pero cuéntanos. Bueno, antes que nada, me gustaría compartir con todos ustedes, el hecho de que en México es el país número uno en América Latina en números de usuarios de Khan Academy, eso quiere decir que nuestros profesores, que nuestros alumnos en México están aprovechando lo que nosotros estamos creando en la plataforma, este contenido que está hecho por expertos en cada materia, y toda esta parte de Machine Learning que ayuda al profesor y al estudiante a tener aprendizaje personalizado. Ok, antes, Khan Academy, ¿qué tipo de contenidos tiene? Porque es conocido por sus contenidos matemáticas, pero ya tiene más, ¿no? Claro, sí, 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 y otro tema también que es como muy común y que me gustaría un poco aclarar aquí, Khan Academy no es una plataforma de videos, mucha gente dice, es que los videos de Khan Academy, los videos es el 1%, es uno de los muchos recursos que tiene Khan Academy, y esta plataforma tiene contenido de computación, ingeniería eléctrica, este, química, física, biología, si tú quieres aprender a programar, tenemos una, este, una sección en el contenido que se llama hora del código, puedes aprender a programar, este, tenemos ahorita para el programa que les voy a comentar un poco de qué se trata, este, creamos contenido nuevo, se llama de mentalidad de crecimiento, ahora con todo el tema del nuevo modelo curricular y el hecho de, este, que el profesor, un profesor de ciencias tiene que fomentar lo socioemocional en la clase, esto va a ser muy, muy relevante. Ok, ¿y todo el contenido es gratuito? Todo el contenido es cien por ciento gratuito y online, y haz de cuenta, si tú no tienes mucha conectividad en tu escuela o no tienes internet, nos, la fundación Carlos Lim, este, nos ayudó a conseguir que tú puedas acceder a la página como usuario de Telcel, sin consumir datos, entonces puedes aprovechar tanto de la app como la plataforma sin consumir datos. Ok, entonces tú puedes acceder a los contenidos de Khan Academy con una app, a través de web y supongo que los videos a través incluso de tu televisión smart si tienes y todo. Sí, y te puedes meter a YouTube y hay el canal de Khan Academy en español y todos los videos te aparecen, entonces si tú tienes una duda, pues te puedes meter, yo, yo personalmente sugiero que alguien se meta a la plataforma y busque algo de contenido que, que quiera aprender o buscar, y así le van a aparecer, pues artículos, le van a aparecer cuestionarios, ejercicios, los videos, entonces sí hay una gran variedad de recursos que el profesor puede aprovechar para, este, usar en su clase. Entonces hablando de profesores, tú me estabas comentando antes de que, de que empezáramos a grabar, que ahorita tienen esta, esta actividad, ¿de qué se trata? Bueno, se trata de un programa que, cuyo fundamento o filosofía es que tú, que el profesor pueda motivar el aprendizaje en clase, practicando el contenido curricular, entonces, y motivando a los alumnos o inspirando la confianza del alumno con ejercicios de mentalidad de crecimiento. Ok. Y estos ejercicios de mentalidad de crecimiento los desarrollamos con un grupo de expertos que basan toda su investigación en el trabajo de una psicóloga que se llama Carol Dweck. Ajá. Ella acuñó este término que se llama mentalidad de crecimiento y para todos aquellos que no sepan qué es la mentalidad de crecimiento, es un término que se usa para describir todas estas ideas fijas que tenemos sobre la inteligencia. Mucha gente dice, no soy buena en matemáticas, o esta persona es un genio, no hay genio, o sea, sí hay gente muy inteligente, hay gente que desarrolla cosas muy innovadoras, pero ese genio o esa persona tuvo que pasar por toda una serie de errores y momentos frustrantes para poder lograr ser quién es, y lo que queremos desarrollar con todo este contenido de mentalidad de crecimiento es darles a los alumnos estrategias para que logren el éxito en la clase. No basta intentar una y otra vez un problema o practicar muchísimo, a veces hay estudiantes que dicen, pero yo estudié muchísimo y me fue mal, ¿qué me está pasando? No basta con eso, un alumno tiene que tener estrategias, cuando le está yendo mal, ¿qué tiene que hacer? Y todo eso, desarrollamos recursos para el profesor que pueda implementarlo en clase y tenemos un currículum para primaria y otro para bachillerato. Obviamente el currículum de bachillerato está muy enfocado a un ámbito profesional, ¿no? Entrevistamos a personas que abrieron un negocio o intentaron algo por primera vez y todo ese proceso, ¿no? De cómo superar la frustración o cómo ver los errores como oportunidades, aprender cómo funciona tu cerebro cuando estás aprendiendo. Todo eso está disponible. Está disponible, es totalmente gratuito. Está en español. Está en español. Ok. Entonces, eh... Y bueno, pero dime entonces... Entonces, el concurso en qué... ¿Qué va a estar? Porque es mucho, mucho hablar de todo el contenido, pero no, ¿de qué se trata? Sí. Pues lo que hace el profesor, si no tiene una cuenta de Khan Academy, se tiene que registrar como maestro en Khan Academy. Sí. Y una vez dentro hay un banner y se tiene que inscribir en el campeonato. Entonces, él agrega su clase, hace una clase, por ejemplo, eres un profesor de matemáticas o física, creas tu clase de física, agregas a tus estudiantes y les vas asignando contenido Ok. De tu materia, ¿no? Sí. Y conforme ellos van haciendo las tareas, van ganando medallas y premios digitales. Hace cuenta que el profesor tiene un tablero que solo él puede ver. Ok. Y tiene unos círculos concéntricos. Imagínate como una órbita en el espacio. Entonces, se va llenando de colores. Ok. Y el profesor, cuando todos hicieron la tarea, él da clic en un botón y se va llenando este... como termómetro o órbita de colores. Sí, sí, sí. Y va indicando quién, cuánto porcentaje de la clase hizo la tarea. Sí. Por ejemplo, si tú tienes una clase de 20 alumnos y asignaste 3 tareas por alumno. Sí. Tienes que tener 60 tareas, ¿no? Así es. Entonces, él le da clic y ve cómo va avanzando y los alumnos se vuelven locos. Los invito a ver la página, que es campeonato, khcampeonato.org. Ok. Y en la parte donde dice recursos, van a ver los videos de alumnos saltando de alegría. Y muchos de los testimonios que he tenido, porque el programa empezó el 10 de septiembre y termina el 16 de noviembre. Ok. No hay fecha límite para inscribirse. Entonces, tenemos seis semanas. Los invito a que, por favor, se inscriban, porque vale muchísimo la pena. Tengo muchos profes que me han dicho, me han pedido más tarea. Esto es un milagro. Los alumnos quieren hacer más tarea o me dicen, quiero llegar al nivel 6 al final de la semana. Los niveles son ilimitados. Sí. Entonces, eso también es una cosa muy padre que el profesor pueda hacer. Puede decir, en esta semana alcancemos todos el nivel 10 y hacemos tantas tareas. Pero entonces puede ser cualquier materia. Cualquier materia. O sea, el profesor de cualquier materia. Sí, yo recomiendo, por ejemplo, ahorita el contenido que tenemos en ciencias, pues es el más fuerte, ¿no? El de matemáticas, física, química, biología, computación. Ajá. Para aquellos que dan clases de humanidades o inglés, les recomiendo usar el contenido de mentalidad de crecimiento. ¿Por qué? Porque no lo van a encontrar en otro lugar. Y obviamente, pues, este contenido es único porque lo desarrollamos con un grupo de investigadores de la Universidad de Stanford. ¿De dónde viene Khan Academy? Khan Academy, bueno, para todos aquellos que no saben un poco la historia de Khan, pues nuestro fundador se llama Salman Khan. Es un matemático graduado de MIT de Harvard. Y él empezó trabajando en un hedge fund como analista de inversiones. Sí. Y obviamente, pues, poniendo ahí en práctica todas sus habilidades matemáticas. Pero tenía unas sobrinos que no les estaba yendo muy bien en mate. Y dijeron, mi tío es un genio de las mates. Necesito ayuda para pasar mis exámenes. Y le pedían que él diera clases a sus sobrinos. Sí. Y como él tenía muy poco tiempo, lo que hizo es hacer videos en YouTube usando un como Blackboard que te permite como... Como si estuvieras dando clases. Sí. Explicar conceptos de matemáticos de manera muy sencilla. Sí. Y se dio cuenta que por los comentarios de sus sobrinos que les estaba yendo muy bien. Y varias personas que veían los... porque los videos los dejó abiertos, ¿no? Ok, sí. Entonces, cualquiera podía ver los videos de YouTube. Y de repente empezó a recibir comentarios y retroalimentación de personas o maestros que decían, este video me ayudó muchísimo para que mis alumnos entendieran tal concepto. O un chavito que le dijo, yo pude aumentar mi puntaje para entrar a la universidad. Y gracias a ti ahora estoy estudiando tal cosa. Y dijo, si esto está impactando a tanta gente, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no hacer un proyecto de armar una plataforma en la que todo mundo pueda aprender de manera gratuita? Y dejó su trabajo, dijo, al diablo con esto. Este, hasta estuvo en el punto de casi, casi de entrar en bancarrota. Porque invirtió todo lo que él tenía en la plataforma. Y fue gracias a la fundación de Bill y Melinda Gates. Sí. Que pudo repuntar y pudo hacer este magnífico proyecto que se llama Khan Academy. Perfecto. Pues ya lo han visto. Aprovechen esta plataforma. Es completamente gratuita. Este, no les va a pedir una mensualidad. No va a estar llena de anuncios. Ah, eso también es importante. Sí, no va a estar este. Nada de spam. Sí, sí, exacto. Y, y, pues los recursos, como han visto, sirve para alumnos, para maestros, para padres. Padres de familia. Bueno, pues entonces acuérdense que si tienen problemas ahí con el aprendizaje de sus hijos en cualquiera de las materias o si son alumnos y están pasando ahí un poco difícil porque no le entienden, etcétera, en Khan Academy pueden encontrar algo interesante, algo que les pueda ayudar, pero sobre todo inscríbanse a esta actividad que seguramente les va a ser muy divertida, porque nos estabas comentando que, aparte de milagro, piden más tarea, lo cual sí es milagroso. Los invito a buscar los videos, porque si busquen campeonato, el hashtag, campeonato en Twitter, tenemos varios maestros que han subido videos de los niños viendo el tablero y todos saltan de alegría, están muy felices, quieren, quieren aprender más. Sí. O lo puedes hacer como una competencia entre grupos, pero si no tienes alumnos que les guste competir entre ellos, lo haces como un trabajo colaborativo y todos trabajan para un mismo objetivo, que es lograr un cierto puntaje o un número de las medallas. Muchas gracias, muchas gracias, Luno, por habernos dado esta información, es pues algo que estamos aprovechando de las nuevas tecnologías, bueno, ya ni tan nuevas, las tecnologías para que sea más eficiente y entretenido el aprendizaje, a veces es complicado pensar que va a servir, pero sí, ha servido, ustedes son unos testigos de ello, y bueno, pues estaremos viéndonos en otra ocasión, porque seguramente va a haber más cosas que hagan en conjunto para poder trabajar, y bueno, pues las puertas de Hugo se están bienvenidas para cualquier actividad que ayude sobre todo al desarrollo y al aprendizaje. Muchísimas gracias, gracias. Muchas gracias, y nos vemos en otra ocasión aquí en Casa de Hugo. Muchas gracias. Bye. Ay, gracias. Gracias a ti. Salud. 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 Salud.